Sí, sumarme a los agradecimientos a este comité por la oportunidad de presentarnos acá y abordar cuestiones fundamentales para Cuba. Me referiré a dos cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se recluta ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. De cualquier modo, debo señalar que al no existir conflictos armados en Cuba, no se produce un vínculo directo entre los jóvenes que cumplen el servicio militar y las acciones combativas. Señores, hay que tener la cara dura para decir lo que esta mujer está diciendo aquí. Hay que tener la cara dura. Pero tú sabes qué es lo que pasa? Que más descarados son todas las organizaciones internacionales estas, que le escuchan la muela a todos los sinvergüenzas a esto. Estos sí son más descarados, todas esas organizaciones internacionales. En Cuba todo es obligado. ¿Hasta cuándo van a seguir manipulando al pueblo cubano? ¿Hasta cuándo van a dejarse decir mentiras? Que ustedes bien saben la verdad del pueblo cubano. Cuba es una dictadura. En las dictaduras todo es obligado. Ningún joven cubano quiere pasar el servicio militar. Ninguno. Eso es una pérdida de tiempo. Desde que tú tienes 17 años, hay una mujer, por lo menos la del barrio mío, hablaba así. Niño, tenés que pasar por ahí, pasarte los exámenes, te voy a llevar la situación. Y te caen atrás. Tienes que mudarte de barrio para no poder pasar servicio militar. Dos años perdidos, antes eran tres años perdidos de la vida de uno. ¿Hasta cuándo? Señores, esta gente mienten así, sabiendo que el cubano tiene internet. Imagínense las mentiras y las manipulaciones que esta gente hacían cuando nosotros no teníamos acceso a internet. Por eso ustedes se van a destruir. Y ese comunismo se va a desaparecer. Con malvados que son y sin vergüenza que son. En Cuba todo es obligado hasta trabajar, hasta ser esclavo es obligado.